Música Continuamos con el programa No.1 de 5 a 5 Somos tu esencia televisiva Escala TV Quiero agradecer a mi hermano Raimel Raimel está frio Mi primo, él es lindo Mi Gordovello, nunca creas La casa está frio También está frio el papá El papá de la promo Mi hermano Randy de mundord.com También a lofoquemusic.net Y también mi hermano callejonvip.com Ahora recibo a la mamacita La mamazota El ingrediente La mamacita Escala TV Buenas tardes criatura Buenas tardes Wander Tú me tienes un tip Acá a Cana Justifica los billullos Ahí está Angelo como un príncipe Sentado tranquilo quieto Eso lo usa él Mi primo nunca crea lo usa Seferragamo Ese lo uso yo Cuente todo ahora Bueno Wander Hoy te traigo los perfumes más caros Es decir, los perfumes que cuentan más dinero Así es Entre ellos se encuentra el Roberto Cavaligol Ok Este solamente se han elaborado tres Tres Sí, tiene un precio de 51,038 euros Mamacita Y tú ese dinero Así es La tapa es en oro Wow Trae las iniciales de RC O sea, Roberto Cavalig Es decir, como el perfume es en oro Si uno compra el perfume Y uno cae en mala En desgracia Uno puede frenar una compra-venta De mi hermano Allá blanco de cama Se van a perder blanco de cama Empéñame ese pote Porque si en oro Va a darle mucho dinero Así es También está El Imperial Grand Majesty Este tiene un precio de 215,000 dólares Pero a lo mejor yo me compro un carro con eso Un apartamento, una casa Y yo voy a dar todo ese tipo Pero la vida es así Prosiga Así es Este fue elaborado a petición De la reina Victoria de Inglaterra Wow Lo usaban los pasajeros de primera clase Del barco Titanic O sea, los que viajaban ahí Está elaborado De cistal de Bacarab Trae una cadena de oro De 18 quilates Con cinco cristales De oro blanco Ay, Dios mío Nunca crea Tú con esa fragancia Con el palajón Para la venta huyendo Prosiga También está el Chanel 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 Este es un perfume para dormir Ese marcó gran tendencia Cuando la famosa Marilyn Monroe Dijo que lo utilizaba Antes de dormir Se hizo muy famoso Es decir El perfume se hizo famoso Porque lo usaba Marilyn Monroe Pero si lo usa Un ejemplo La chica Iris O si lo usa La bailarina también Digo yo Porque ya Marilyn Monroe Hace muchos años que murió Sí Este tiene un precio De 180 mil dólares Ay, mamacita 180 mil dólares Por un perfume Wow Así es También está el Chanel Éstasis Éstasis Ese me gusta Éstasis Ese es como Como así Como de lujuria Como de sexo ¿Verdad? Así es Éste tiene un precio De 3036 euros Por onzas Por onzas Éstasis por onzas A tres personas Así con lujuria Así con lujuria Con amor Ay, nunca creas Ya tú Un beso Si te quejas Volvemos en breve Ya él está aquí Tranquilo, quieto Por ahí está el Simple En la casa Así que Check this out Play Corre Quero tú Corre